¿Qué me dices si te digo que probablemente pronto vas a poder guardar tus propias recetas en tu Thermomix? ¡Quédate porque comenzamos! Muy buenas cuquitos, bienvenidos un día más a Kukinando vuestro canal de cocina y hoy venimos con noticias frescas. Bueno, no están de todo confirmadas estas noticias, pero yo creo que no voy a ir mal encaminado, sobre todo por lo que me están contando, lo que estoy leyendo por ahí, son cosas que ya va cogiendo muchísima fuerza. Vamos a hablar de lo que os he dicho antes, esa funcionalidad que nos permita tener recetas nuestras en la Thermomix. Hace tiempo, varios suscriptores me pasaron pantallazos de una encuesta que les había mandado la marca Forbeck, en la que se dejaba caer nuevas funcionalidades que podría tener el Kukidu, también se dejaba caer hasta cuánto estarían dispuestos a pagar por esas funcionalidades. O sea, ahí daban a entender cómo que la suscripción podría incrementarse. Yo todavía no tengo 100% seguro nada, no sé nada, o sea, lo que estamos hablando son supuestos, pero que evidentemente hay muchísima gente que no está al tanto de esto. Si a ti, por ejemplo, que me estás viendo, no te llegó esa encuesta, pues puede que ni sepas de lo que estamos hablando. Bueno, pues en esa encuesta, y como os estaba comentando, hablaban de que podíamos ya tener esa funcionalidad de tener las propias recetas nuestras en la Thermomix. Eso sí, muy importante seguramente que sea en modo offline, es decir, que solamente tú puedas ver tus recetas y no las puedas compartir con nadie, porque si no, no tendría ningún sentido la aplicación de Kukidu. No te podrían cobrar solo por las suyas y que la gente pudiese estar compartiendo otras recetas. No tendría sentido. Entonces, en ese aspecto, pues lo veo normal, evidentemente. No sé qué os parecerá a vosotros y si os apetece tener vuestras propias recetas. A mí sí, a mí me apetece muchísimo, pero evidentemente puede que se incremente la cuota del Kukidu. No lo sé todavía, no está 100% asegurado, pero cabe la posibilidad y más sobre todo por las encuestas que estuvieron haciendo a través de esos emails que mandó la marca. Ya os digo yo que a mí me los han pasado varios seguidores y los he visto, o sea, llegué a verlos. Así que nada, eso es lo que os puedo contar. Ya sabéis que otoño parece que viene cargado de sorpresas con ese accesorio para pelar, que es como un cubre cuchillas metálico. También, bueno, aquí no sé qué deciros, pero me han mandado ya varios mensajes diciéndome que una nueva Thermomix puede estar cerca. Ya sabéis que hace tiempo yo os dije que no sería descabellado que saliese alguna Thermomix pronto. Pero sinceramente yo creo que todavía no estamos en ese punto. Creo que faltaría un poco más porque si no, no habrían presentado ese accesorio y ese modo pelar. Creo que quedará todavía un poquito, quizá para el año que viene pueda ser más la fecha, cuquitos. Así que nada, pues simplemente deciros eso, que vais a poder seguramente satisfacer vuestro deseo de tener vuestras propias recetas en vuestra Thermomix para haceros y tener vuestras anotaciones y todo. Y seguiremos informando a ver, pues, cuándo, cómo, cuánto cuestará, si costará más, si con la suscripción actual vale. Hablan por ahí de un Kukaidu 3.0, o sea, que entiendo que no va a valer con la suscripción actual. Pero bueno, esto es lo que os tenía que contar hoy. Espero vuestros comentarios abajo, en la cajita de la información. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo, cuquitos!